Es cosa de lógica, no es matemática Pero con esos grados y curvas me pierdo en el mapa Y no es pura retórica, ni física cuántica En la química que hay en tu cuerpo lo que a mí me mata Y es que tú me llevas, nena, me sorprendes y me acedas Y es que tú me llevas, nena, me llevas loco, loquito, loco Y no entiendo nada Me gusta, me gusta, me gusta tu anatomía Recorrer tu geografía En ella yo me perdería El cuerpo mía Me gusta, me gusta, me gusta tu anatomía Recorrer tu geografía En ella yo me perdería Todos los días Tú eres la asignatura que yo no pierdo Mira que me gusta el juego De aprender todo tu cuerpo A mí me gusta Te acercas y te resto algunos besos Sumamos nuestro cuerpo, nos vamos de recreo Luego al ratito si te he visto no me acuerdo Si me preguntan Si me preguntan, yo no me acuerdo Me gusta, me gusta, me gusta tu anatomía Recorrer tu geografía En ella yo me perdería Todos los días Tú eres la asignatura que yo no pierdo Lo que estudio con desvelo En mi mayor conocimiento Muy bien Tú eres la asignatura que yo no pierdo Mira que me gusta el juego De aprender todo tu cuerpo A mí me gusta Y me gusta A mí me gusta Y me gusta Pues debajo Y me gusta